Te pone una trampa, primero se deja querer Te eleva hasta el cielo y luego te deja caer Y nega una huella, donde quiera que pase A veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Es un hombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay que la obligar Te regaliste y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza Esa es su venganza